Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a festejar tu emoción, tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, a ver, la vida le faltará Y que loco, contra feliz, muy feliz Contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Y cuántos papelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día también nacieron Cuál sería el cura que le día a tu padrino Que el deber que ella tenía con su hijada Que los diez mandamientos los rezaba Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Y que loco, contra feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que loco, contra feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Y yo te deseo mucha felicidad Vamos a abrir una boca y he vino Pa' que brindemos Con tu y con toditos tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años Lo que vos quiero Y estoy repleto de felicidad Y hasta me han dado ganos de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Y que loco, contra feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que loco, contra feliz, muy feliz Como todos en este mundo Tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Mamá Bueno, gracias